con este imberbe retoño. Al poco de ese concierto vinieron dos periodistas, me hicieron una entrevista, una página con foto, me puse como una moto, pero sin aire, de artista. 16 para 17, en mí una incipiente barba, la melena un poco larga, que en casa nada gustaba, y aunque mis padres tragaban, siempre volvían a la carga. La primavera fue un sueño, viajamos al extranjero a cantarle a los obreros, a Bélgica y Francia un mes, y sobre el terreno ver lo que era vivir sin miedo. En el silio vivían disidentes comunistas, socialistas, anarquistas, valientes, republicanos, distinguidos con honores por Francia y sus partisanos. ¡Qué fraternal, hermandad, qué mundo tan deslumbrante, qué libertad, qué contraste, qué vida tan diferente! Ni se persigue a la gente, ni se prohíbe que cante. Compramos libros y discos y cruzamos la frontera llenos hasta la bandera de cultura clandestina, cagados como gallinas, sin un duro en la cartera. La diversión se asumía en guateques y reuniones, campamentos, excursiones, alternativas al ocio consumista y tendencioso motor de muchas pasiones. Hubo un héroe nacional que tuvo en jaque al Estado. Por toda España buscado desde que escapó de un tren, no podía andar con él, era el lute disfrazado. Un pobre robagallinas, de tantos que encarcelaban, pues con ellos se cebaba una ley para un antes de vagos y maleantes que hasta los gays alcanzaba. Otra vez ese verano volvimos al extranjero. Era nuestro avión primero y nuestra segunda hazaña salir otra vez de España a cantarle a los obreros. Joven obrero cristiano leyendo libros marxistas, manifiesto comunista con póster del Che Guevara, trenca, pantalón de pana y la mirada tan limpia. Elegido responsable de Vallecas por la JOC, a plena disposición las tardes las repartía con un grupo cada día de vida y de revisión. La fuerza que tiene el canto y la emoción que trasciende me daba cuenta que enciende la llama en los corazones, alumbrando sentimientos y desatando emociones. Después de cantar se abría a petición del cantante un coloquio con debate que se alargaba una hora cual rosario de la aurora asambleario combate. En el Cruz de San Ramón, que estaba en el Puente Vallecas, por primera vez escuché a Palvo Guerrero, a las Madres del Cordero, también a Adolfo Celdrán y a otros cantantes más que serían mis compañeros. La nueva trova que en Cuba cantaba Revolución era la misma canción que en toda España nacía desde el norte a Andalucía con la fuerza de un ciclón. Porque el canto se hizo grito con la canción de protesta, sin negarnos a la fiesta, la realidad exigía a músicos que fueran guía de la nueva y gran orquesta. Aunque con lenguas distintas hablábamos el mismo idioma, algún punto y una goma nos pintaba diferente a los ojos de la gente, éramos buenas personas. La nova canso pionera era farro y era guía, bastión de la burguesía que apoyaba su cultura, su lengua y literatura los que mejor lo tenían. Ferlosio y Pablo Guerrero Pachi, Víctor y Serrás Camacho, Elisa, Cedrán, la bordeta y Carlos Cano y este joven vallecano que acababa de llegar. La canción se proyectaba como arma arrojadiza, tan certera, tan precisa, a pesar de la censura de funcionarios y curas que causaba nuestra risa. Aquí ya cuento que dejé de trabajar para ser cantante y no voy a contaros más cosas. Me voy a ir al final para enlazar esta historia que se cierra en el año 79 y un resumen que hace el poema que fue de los cantadores de 50 años o de los 40 últimos años que hubo. Como muchos de mi generación vivimos el primer desencanto político a partir del año 78 para el 79 y a mí me pilló fuerte. Me pilló cantando y decidí dejar de cantar para reflexionar, para pensar, para formarme, para aprender a ser más cantante de lo que había sido. En aquellos tiempos del 78 y 77 la extrema derecha pintaba en las paredes, Franco, resucita. Yo les había hecho en mi tercer disco del 77 una canción que decía están cambiando los tiempos, están cambiando, que bueno, por mucho que le llaméis no saldrá del agujero. Me equivocaba, era un ingenuo y lo sigo siendo. Ha salido del agujero muchas veces. Es más, no sé si le llegaron a enterrar. Pero los tiempos cambiaban como dije en mi canción, aunque en otra dirección totalmente diferente y como mucha otra gente algo sentí que pasó. Se diluyeron los sueños y también las utopías. Lo que mis ojos veían no era solo blanco y negro, el reflejo de otro espejo, el paisaje ensombrecía. Fue en el barrio El Pilar, en las fiestas populares, cantando Vengan a ver que me agarró la tristeza y con ella la certeza de que nada es como es. Tocaba recoger velas y asumir el desencanto y revisar mientras tanto qué pasó con nuestras vidas, la revolución perdida y la esperanza en el canto. En una pequeña nota se anunció mi retirada, dos años parecen nada, pero fueron una vida, una experiencia vivida que algún día será contada. Y lo que venga será, no lo conoce ni el tato. Conmigo firmé un contrato llamado Fidelidad, sigo fiel y así será hasta que muera mi canto. Para rematar la faena me dejo ya de oratoria, sintetizo aquí la historia porque el cuento se hace eterno, tiro lápiz y cuaderno y recito de memoria. Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progreso universitario soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra al día y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía, tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella pan noble y fiera que otra media asesinó, brazo en alto y cara en sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena, todo cambió de repente, los políticos al frente de comparsa el trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición, a democracia es la pera, cantautor, a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada cuatro o cinco años despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz y así van para más de treinta con la pregunta de marras tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no los repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio que recorren la ciudad, un CD debajo del brazo, la guitarra en bandolera, diez euros en la carretera cantando de bar en bar o esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Ni mujeres ni se sabe y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España casposa que fue de los cantautores aquí me tienen señores como en mis tiempos mejores dando el cante que es lo mío y aunque el invierno haga frío me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen señores a un vivito y coleando y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos, aquí seguimos, cada uno en su trinchea, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Siete vidas tiene el gato, aunque no cace ratones, hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones. Zapatero, a Venezuela. Aplausos. 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 Hay mariposas de noviembre, barra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un canto de cigarra, del coro de tantos pueblos que viven sin esperanza. La voz de mi corazón canta para que mañana España nos va a hundear banderas republicanas. Mariposas de noviembre, violeta de mi jardín, un jardín de canciones de tu parra yo cogí. Mariposas de noviembre, barra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. Gracias. 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 Gracias.